Con una gran ilusión hemos esperado los 50 años del IPAD. Son un momento para conmemorar la vida institucional, para valorar aquello que ha distinguido nuestro trabajo por tantos años. La idea de que la empresa es ante todo una comunidad de personas. Es por ello que llevamos poco más de 12 meses preparando lo que este 2017 trae por delante. Comenzaremos con un evento magno, donde se dará cita a la comunidad empresarial del país. Un evento que nos va a permitir recordar el mismo día, pero 50 años después, la primera sesión que don Carlos Rossell impartió en el año 67. En esta conmemoración de los 50 años, además, presentaremos el libro y el video conmemorativos para revivir los principales momentos que han marcado la vida del IPAD desde el año 67 a la fecha. Posteriormente tendremos un evento en Monterrey. Esta sede tiene una historia muy rica con una gran comunidad de empresarios, la comunidad regiomontana, que siempre ha sido cuna de grandes líderes, de excelentes empresas y excepcionales emprendedores. También tendremos la posibilidad de que en el IPAD se viva un espacio intelectual, académico y de reflexión, con un congreso de humanismo trabajado de la mano del Foro Económico Mundial. En la sede de Guadalajara realizaremos un evento muy especial en la vida del IPAD. La primera edición de una reunión global de egresados, donde queremos invitar a nuestros más de 35.000 egresados a lo largo y ancho del país y a todos aquellos que están fuera de México para que se sumen a este encuentro final conmemorativo de los 50 años del IPAD. En el marco conmemorativo presentaremos 50 casos escritos en un modelo de coautoría internacional. Con algunas de las principales escuelas de negocios del momento. Especialmente quisiera resaltar el trabajo de colaboración académica que hemos venido realizando con Harvard, IESE, Ivy, Darden, entre otras escuelas de negocios. Por parte de nuestros cinco centros de investigación estamos realizando un trabajo académico relevante. Son cinco temas en los cuales el IPAD busca contribuir, ser referente y dar un servicio a la comunidad, de manera que pueda impactar positivamente en la sociedad. También incursionamos en un trabajo muy importante de digitalización de más de 137.000 piezas del acervo histórico del IPAD. De esta manera hoy la historia del IPAD está en digital y nos permite tener acceso a esta parte tan importante de la vida institucional. Nos parecía pues que era una oportunidad para copiar, clasificar, digitalizar y abrir estos archivos que representan parte de la riqueza de la vida y de la identidad del IPAD. Los 50 años del IPAD es una fecha también para agradecer. Para agradecer a todos los que han hecho posible este gran proyecto llamado IPAD. a los fundadores, a los profesores, directivos, colaboradores, a las primeras generaciones y especialmente a nuestra comunidad de egresados. Los 50 años del IPAD es un gran momento para decirle a toda la comunidad gracias. Gracias por ser parte del IPAD. Gracias. Gracias.